Muchísimas gracias César y Pablo por estar aquí platicando con glamour sobre este esperadísimo regreso de Luis Miguel la serie. Mi primera pregunta es para César y es ¿cuáles son esas cualidades que consideras que Hugo atesora y admira muchísimo sobre Luis Miguel y que hacen que incluso el personaje de Hugo tenga como este sentimiento tan paternal y protector hacia él? Pues bueno, primero que nada me siento muy honrado y me encanta el nombre glamour, así que es una palabra y un título que me dan ganas de pertenecer a él, así que me alegra mucho que estés aquí. Oye, mira, yo creo que lo que ve Hugo López es sin dudas ese glamour hablando de ese tema, esa estrella, esa luz, pero por sobre todo eso, detrás de eso, un niño vulnerable, una persona con una extrema sensibilidad, carente de un montón de cuestiones que tienen que ver puramente con lo afectivo, todo lo que lo hace sólido en el show off, que es la cara visible, el artista y demás, todo lo que tiene aprendido en esa etapa, lo tiene de carente en la otra, ¿no? Que muchas veces es eso que es sólido para ser un adulto. Y yo creo que como Hugo López también tiene una carencia en ese punto, un extranjero viviendo en otro país sin hijos, etcétera, conjugan de manera tal que esos dos se hacen uno. Y una vez que esos dos son uno, creo que son un bloque realmente casi irrompible, salvo que las circunstancias y la vida lo hagan. Y en eso nos centramos y a mí me enorgullece mucho poder representarlo. Muchísimas gracias, César. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje y todo lo que te llevas de estas dos temporadas de Luis Miguel, la serie que han tenido, como bien dices, del glamour que nos encanta, música, romance, de todo? ¿Qué es lo que más te llevas de esta increíble experiencia? Ay, por Dios, sabes que es infinito lo que me llevo. El amor por México, por los mexicanos, por su trato, por su comida. He aprendido tanto de tantas cuestiones, ¿no? He aprendido, nos cruzó la pandemia en el medio, he aprendido que la vida es tan valiosa. He aprendido también que uno, y ya más metido en la historia, que uno mira o juzga a un artista por eso que canta. Y es muy fácil que todos levantemos el dedo con lo que debe hacer o con lo que no debe hacer. Y uno no sabe lo que está viviendo esa persona mientras dice o hace lo que hace. Entonces, me llevo toda esa sensibilidad y todo ese aprendizaje para poder ser respetuoso con las personas. Y además me llevo un proyecto, un producto que, bueno, no solo me enorgullece, sino que me ha colocado así en un lugar de privilegio que creo que es hasta hoy el mejor proyecto en el que he participado. Gracias, Isaac. Pablo, me gustaría saber cuál fue tu mayor motivación para unirte a este gran proyecto. Mi mayor motivación fue, de entrada, haber leído los primeros tres capítulos. Cuando leí los primeros tres, sabía que había una gran oportunidad para crear algo verdaderamente empático. Y muy casualmente le iba a decir algo muy parecido a lo que dijo César. Y me encanta lo que dijo acerca de esa empatía que se genera, esa comprensión y esa compasión que se genera al conocer la historia detrás de un personaje que creemos que conocemos. Cuando estos políticos o famosos cantantes o futbolistas o lo que sea, hacen algo y pensamos que su vida debe de ser regida de la misma manera en la que nosotros vivimos la nuestra. Y pues no es así, ¿no? Hay una gran empatía y una gran comprensión por estos personajes una vez que estás en la construcción de contar su historia. Muchísimas gracias, Pablo. Cuéntame cuál es tu canción favorita de Luis Miguel, considerando que Patricio tiene un súper buen ojo y oído para identificar los próximos hits de Luis Miguel. Pues El Rey de Corazones es la primera canción con la que me acuerdo de Luis Miguel. Así que voy a decir esa, que El Rey de Corazones. Muchísimas gracias. Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero fue un placer platicar con los dos. Muchísimas gracias y mil felicidades. Tuve la oportunidad de ver los primeros capítulos y ya estoy picadísima con la serie. Me encantan sus personajes y pues un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias.